El parque es de la colonia Alameda, si están de acuerdo. Entonces, el parque sirve para todos los que viven en la colonia, no para quienes olindan o están en las inmediaciones del parque. Porque el parque se supone que incluye a todos vecinos que están en la colonia. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible que un parque, o hacer un parque, en donde se tiene proyectado hacer una cancha de basquetbol, una cancha de fútbol, un espacio para que todos puedan disfrutar, esté generando controversia? Entonces, si en estos momentos el área, el terreno que estaba destinado para el parque, está siendo utilizado por algunos vecinos como estacionamiento. Porque ahí, en esa calle, en la Dostoyevsky, se instala un tianguis que ya tiene muchos años en la ciudad. Entonces, algunos de los vecinos que están vinculados con el mercado, con el tianguis, pues no quieren parque para que sigan utilizándose como estacionamiento. Sin embargo, el plan municipal de desarrollo que nosotros aprobamos al iniciar esta segunda administración, contempla con toda claridad que ese tipo de espacios públicos deben de generarse porque de alguna forma generan condiciones mucho mejor en la vida cotidiana de quienes habitan las colonias. Estamos haciendo en este parque espacios deportivos que van a poder ser utilizados por todos los habitantes de la colonia y yo creo que pronto vamos a poder ponernos de acuerdo con los vecinos de Alamedas a efecto de que podamos desarrollar esta obra que desde mi punto de vista va a beneficiar a la gran mayoría de quienes habitan esa colonia. ¡Gracias! ¡Gracias!